En Perú, este sábado comenzará el proceso de expulsión de cerca de 6 mil venezolanos indocumentados. Ecuador plantea un corredor humanitario. La propuesta será presentada en la reunión de Mercosur entre ministros del interior que se realizará en Brasil este jueves. Un corredor humanitario para que desde Perú, las personas que obviamente no hayan cumplido con este requisito y el Perú lo saque por la frontera sur, pues sean trasladadas directamente hasta Venezuela, pero para eso necesitamos nosotros coordinarnos solamente con las autoridades peruanas, sino también con las autoridades colombianas. Hasta que eso suceda, los controles en el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Guaquillas fueron reforzados. Sin embargo, el ministro recalcó que Ecuador tiene un problema, la ley de movilidad. Si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano, nosotros no podemos pedir un pasado judicial, no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación, y si es que ingresan por pasos ilegales, igual. La mayor preocupación para Ecuador es que en Perú opera la banda narco-criminal Tren de Aragua, cuyos cabecillas son venezolanos y podrían infiltrarse entre los migrantes expulsados. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó Ecoavisa que desde el lunes reforzaron los controles en los 40 pasos ilegales que hay en la frontera sur.